A mí, vos sabés que nunca me gustó esa mujer. No es buena gente, va, directamente. Yo no quise insistir delante de Santiago ni sé por qué, no sé. Pero ¿y qué quiere con Don Barbo? ¿Qué va a querer? Poder. Porque es una mujer de clase alta que bueno que necesita mantenerse, nada más que eso. ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? ¿Sabés que yo no me lo imagino a... a Noracio que conocí involucrado con una mujer así? ¿Sí? No me lo imagino. Dice una cosa, Victoria, a vos. ¿No te conmueve lo que le pasa a Rocamora con vos? Sarita, ¿sí? ¿Qué le pasa a Rocamora? Cada vez que me dice todas esas cosas maravillosas es porque juega. Porque juega, no sé. Al amor utópico. Me encanta jugar al enamorado. Eso es. ¿Sabés que yo nunca escuché a nadie hablar más en serio en mi vida?